Cien años después de la primera medalla olímpica en Colombes, la celeste de Marcelo Bielsa busca la clasificación a París 2024. Del 20 de enero al 11 de febrero, la actualización informativa del preolímpico la escuchás en perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Presenta RIMAX Focus. Desde hace 9 años, la empresa inmobiliaria más importante del país. ¿Cómo arrancó este preolímpico? ¿Cómo vino esa primera fecha? Vamos a preguntárselo a Felipe Fernández del equipo de PDA. ¿Cómo anda, Felo? ¿Todo bien? Buenos días, Romina. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo venimos? Muy bien, muy bien. Acá, atentos. Expectantes, sobre todo. Pero hay que manejar la ansiedad, ¿no? Para el caso de Uruguay hay que manejar la ansiedad todavía. Hay que manejar la ansiedad y lo bueno es que aquellos que están como muy ansiosos por este preolímpico el fin de semana pudieron ver a los rivales de Uruguay. Recordemos, esto es una categoría sub-23, una categoría que se forma especialmente para estos torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Luego es una categoría que por otros 4 años más va a dejar de existir. Por eso a veces cuesta encontrarle o generar esas ansiedades, pero en el caso de Uruguay lo dirige Marcelo Bielsa, entonces ya es otra la atención que le prestamos. Un preolímpico que empezó, como decía, el fin de semana y que en el grupo de Uruguay tuvo la victoria de Perú contra Chile 1-0 en un partido donde Chile lo peloteó a Perú. Todas las chances fueron chilenas, tremendo partido del arquero peruano, pero hizo un gol Perú y en el fútbol hay que hacer goles. Entonces, si haces uno más que tu rival, ganás. Le ganó 1-0 y a segunda hora, Argentina empató en la hora Paraguay, un partido que iba ganando Paraguay en un penal, un riguroso penal a favor de Paraguay y en el minuto 90 los argentinos, dirigidos por Mascherano, de la mano de Luciano Gondú, el goleador de la segunda división de la Liga Argentina, empataron 1-1, eso por el grupo de Uruguay. Entonces queda Perú con 3 puntos, Argentina con 1, Paraguay con 1, Uruguay que todavía no jugó con 0 y Chile con 0. La segunda fecha va a tener a Uruguay enfrentando a Paraguay y a Argentina enfrentando a Perú, en lo que es también un lindo partido y que se antoja va a ser bastante parejo todo este grupo. Por lo que se vio, por lo que vi en los resúmenes y por lo que estuve charlando con algunas personas, más allá de la delegación Uruguaya, de la organización de allá, las canchas no están muy bien. Vos ves los resúmenes y ves que sale arena, patean los jugadores y se nota la arena debajo de las canchas. Entonces no es un buen augurio para un torneo que recién empieza y que son canchas, el grupo Uruguay, por ejemplo, se juega todo en el mismo lugar, en la ciudad de Valencia, la capital del estado de Carabó. Entonces el sumar partidos a canchas que no empiezan bien, no auguria, no hay augurios de que esto vaya a mejorar. Y especialmente pensando en el fútbol que quiere Bielsa, ese fútbol intenso, de que la pelota ruede rápido, en una cancha con mucha arena, no creo que eso se pueda lograr fácilmente. Ahí se nos puede complicar. A ver, ¿cómo la ves para el miércoles? El miércoles, recordemos, Uruguay debuta, decías, ante Paraguay en este preolímpico a las 17 horas, ¿no? Sí, que tenemos que decir que se puede ver por DirecTV Sport, se puede ver por AUV TV, que tiene un precio de 290 pesos cada fecha, o sea que pagás 290 pesos y podés ver los partidos de toda esa fecha, y también por TV Ciudad de manera gratuita. O sea que hay opciones para verlo de manera gratuita. TV Ciudad lo anunció hace unos días, se van a poder ver los partidos de Uruguay. El debut de Uruguay va a ser, como decíamos, contra Paraguay, por lo visto en la previa y por lo que estuve leyendo hoy en una entrevista con Randall Rodríguez, con el que se supone que va a ser el arquero titular de Uruguay, que fue el arquero campeón sub-20, el arquero campeón de la Libertadores sub-20 con Peñarol, contaba que Bielsa pide y exige lo mismo que le exige a los jugadores de la selección mayor. Intensidad, que la pelota salga jugada desde abajo, que se corra mucho y que el ritmo del partido sea alto. Eso lo explicaba Randall hoy en una entrevista en Innovación. Así que las intenciones, por lo menos, de esta selección sub-23 van a ser la misma que de la selección mayor. Vos el otro día ya adelantabas algo, ¿no? De cómo, qué expectativa puede tener Uruguay en este torneo. ¿Cómo lo ves en líneas generales? Bueno, hay que decir que pasan dos, clasifican dos de cada grupo y en ese cuadrangular final se decidirán los dos cupos para París. Hay que pensar, insisto, con esto de que es una categoría que es incómoda a la hora de pensar el trabajo acumulado. Lo que tiene de buen Uruguay es que su base del plantel es la selección sub-20 campeón, una selección que funcionó muy bien, pero que era dirigida por Marcelo Broly, que tiene unas ideas de fútbol que no son las mismas que Marcelo Bielsa. Vamos a ver si los jugadores de Uruguay logran acomodarse lo más rápidamente posible a las ideas de Marcelo Bielsa. También es verdad, y esto lo decía Randall y me parece interesantísimo, que para los jugadores que fueron citados a este sub-23 es todo un desafío y además es todo un privilegio y es una oportunidad que te esté viendo el técnico, te esté viendo trabajar día a día el técnico de la selección mayor. Eso es una motivación extra que la tiene en el caso de Uruguay que no la tienen las otras selecciones que van con el técnico de la sub-20 o con algún técnico elegido especialmente para este campeonato. En este caso, recordalo por las dudas, ¿por qué se dio que Marcelo Bielsa decidió tomar la aposta en esto? Porque no estábamos acostumbrados, como decían. ¿Elección de él? Sí, fue elección de él. Sí, hay que recordar que, por ejemplo, para los últimos Juegos Olímpicos que jugó Uruguay, que fueron Londres 2012, el maestro Tabárez decidió dirigir los Juegos Olímpicos e ir a Londres y ponerse al frente de la selección. Acá Marcelo Bielsa es lo mismo. Es verdad que además es una etapa donde no tiene demasiadas cosas para hacer con la selección mayor. La próxima ventana de Amistoso va a ser en marzo, ni siquiera es una fecha FIFA. Entonces, le calzó también bien en ese calendario de selección mayor de no tener tanta actividad. Y también lo que ha hecho Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico desde que asumió la selección mayor es constantemente tener sparring yendo al complejo celeste. Entonces, hay muchos de los jugadores que también están en esta selección que, si bien no han estado, o en la sub-20 o no han estado en la mayor, sí ya han estado en entrenamientos con el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa y eso también puede ayudar a que la idea fluya con mayor facilidad. Pelo, gracias como siempre por el contacto. Nos reencontramos mañana, seguramente, ¿no? Nos encontramos mañana y el miércoles para hacer la previa también del partido y el jueves para hacer el postpartido. Y así seguiremos. Esperemos que hasta un mes. Y eso quiere decir que Uruguay va a estar con chances de definir hasta el final. Un abrazo grande. Abrazo. Remax Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos a focus.remax.com.u Y eso quiere decir que Uruguay va a estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!